Bueno, para mí es un orgullo verla terminar su carrera. Nosotros somos testigos de lo que ella hizo para seguir adelante. Le veíamos el esfuerzo noche y de día, en la madrugada estudiando. Me siento muy orgullosa de ella porque soy testigo de todos sus esfuerzos, de sus días y noches de trabajo. Estamos felices de verla convertida en toda una profesional y más que todo, graduada de la Universidad de Magdalena. Ella se abrazó a esa profesión, a ser ingeniera. Y yo siempre le digo que uno debe amar lo que hace para que se nos haga fácil. Y fue lo que ella decidió desde un inicio y sé que está muy contenta, está feliz y igual nosotros estamos felices por ella. La verdad, nunca habíamos vivido esta experiencia. Nuestra hija, la mayor, pues se graduó, pero fue diferente, presencial, en una ceremonia donde estaban todos los graduando. Pero bueno, en esta experiencia, pues nos ha parecido excelente y estamos muy felices y contentos de que nuestro hijo se haya graduado. Bueno, esperamos que nuestro hijo siga adelante como lo ha venido haciendo. Que en este momento, pues, Dios lo provea de buenos sentimientos, de buenas actitudes, seriedad ante todo, humildad. Y que bueno, que siga adelante con todos sus proyectos, sus pensamientos, que quiere seguir adelante. Que saque adelante la Universidad de Magdalena, que siempre tenga presente que fue su institución, que la saque adelante dejando su nombre en alto. Y al rector Pablo Vera, que fue su apoyo también.